Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Lyrics con Teacher Alfred, aquí vamos a estar analizando las letras de tus canciones favoritas y esta es una que me pidieron mucho cuando les pregunté por Facebook que me dijeran que canciones querían que analizáramos en estos videos y mi alumna Adriana, saludos para ella ya sugirió ACDC Back in Black y su comentario recibió varias manitas para arriba, así que aquí estamos analizando el clásico de ACDC de 1980 del disco del mismo nombre Back in Black y vamos a comenzar. Un dato curioso de este álbum es que el negro, se refieren al negro por el fallecimiento y luto del cantante original de la banda Bon Scott y este disco Back in Black marca el regreso, perdón, marca el debut de Brian Johnson, cantante icónico y legendario de ACDC en la banda y vamos a comenzar analizando la letra, la tenemos por aquí, vamonos a escuchar el primer verso de una vez, este que tenemos por aquí y suena así Back in Black, I hit the sack, de regreso de negro se refiere a que está vestido de negro, de regreso vestido de negro I hit the sack, y tenemos un idioma aquí, un modismo hit the sack se refiere a irse a dormir y además de eso, hit es un verbo irregular y su pasado también es hit, así que asumimos que esta oración está en pasado y dice de regreso de negro, me fui a dormir Mira, I've been too long, I'm glad to be back Fue demasiado tiempo, estuve demasiado tiempo, pero estoy contento de estar de regreso I'm glad to be back Yes I am, sí lo estoy Let loose from the noose Suelto, del lazo Let loose from the noose He sido soltado Del lazo, noose That's kept me hanging about Que evitaba Que fuera yo mismo Hanging about O que evitara que hiciera Lo mío I kept looking at the sky Because it's getting me high Seguía viendo hacia el cielo Porque, ok Como dato aclarativo Es verdad que get high Se refiere al consumo de sustancias ilícitas Y del efecto que causa en tu cuerpo Pero no necesariamente No todo el tiempo A veces la expresión get high Se refiere nada más A un éxtasis A una emoción que te produce Algo Aunque, ¿a qué se esté refiriendo aquí? No lo sabemos Forget the hearse Because I'll never die Olvídate de la carroza Hearse Carroza Carro fúnebre Because I'll never die Porque nunca moriré I got nine lives Cat size Tengo nueve vidas Ojos de gato Abusing every one of them And running wild Abusándome O pasándome con cada una de ellas Se refiere a la vida de gatos A sus nueve vidas A sus nueve vidas de gato And running wild Volviéndome loco Y de aquí pasamos ya Directamente al coro Vamos a escucharlo Que en realidad No dice gran cosa Este coro Dice Because I'm back Estoy de regreso Yes, I'm back Sí, estoy de regreso Well, I'm back Bueno, pues estoy de regreso Back in black De regreso de negro De regreso En el negro Ok Hay que recalcar Que en mi opinión ACDC Nunca ha sido una banda Que se caracterice Por tener letras Demasiado profundas O demasiado elaboradas Más bien Es una banda Que se enfoca En los ritmos energéticos De rock Con mucho ritmo Y muchas de las palabras Que ponen aquí Simplemente las ponen Para que rimen bien O suenen bien Con las guitarras Con las baterías Y suenen De manera Coherente O que suenen Que suenen bien Vaya Y de aquí Pasamos a la tercera A la tercera parte Que vendría siendo El segundo verso Vamos a escucharlo Let's hear it Back in the back Of a Cadillac Back in the back Of a Cadillac Seguimos con el juego De palabras De regreso En la parte de atrás De un Cadillac Por los que no lo sepan Los Cadillacs De los años 80 Eran unas cosas gigantescas Y sobre todo La parte de atrás Eran enormes Back in the back Of a Cadillac De regreso En la parte de atrás De un Cadillac Number one With a Bullet I'm a Power Pack De número uno Con una bala I'm a Power Pack Soy todo poder En argot musical El number one With a Bullet Se refiere a un Un éxito Un sencillo Número uno Que además se mantiene Por mucho tiempo En ese lugar Yes I am Decía sí que lo soy Sí que lo soy Se refiere a I'm a Power Pack Sí lo soy In a bang With a gang Esto ya tiene Una connotación De otros Estilos Más románticos Por decirlo De alguna manera Moderada They've got to catch me If they want me to hang Tienen que atraparme Si quieren colgarme O si quieren que me cuelgue They've got to catch me If they want me to hang Because I'm back on the track And I'm beating the flag Porque estoy de regreso En la vía correcta Y le estoy dando con todo Al flag Flag aquí se refieren Al agente de un músico O al agente de un artista A eso a veces les dicen El flag Le dicen Le estoy dando con todo A mi agente Tiene demasiado trabajo O algo por el estilo Es lo que están tratando De decir Nobody's gonna get me On another rap Hay que recordar Que en los años 80 O particularmente En 1980 Cuando se hizo esta canción El género rap No era tan popular Como lo pasó a ser A finales de los 80 Todos los 90 Y posteriormente Por lo tanto Rap Aquí no se refiere Al género rap Rap Se refiere al rap shit Que es Básicamente una carta De antecedentes penales Y dice Nadie me va a sacar Otra carta De antecedentes penales O lo que se está Queriendo decir aquí Es que No voy a pisar La cárcel Otra vez Dice So look at me now Así que veme ahora I'm just making my place Solo estoy haciendo Mi movida Solo estoy haciendo Mi jugada Don't try to push your luck Just get out of my way Dice Ni siquiera intentes Tentar tu suerte Solo quítate De mi camino Don't try to push your luck Just get out of my way A partir de ahí Repiten el coro De nuevo Hay que mencionar Que entre estos coros Y entre estos versos Hay varios solos De guitarra Bastante largos Bastante buenos Obviamente cortesía Del legendario Angus Young Guitarista de ACDC Y tenemos esta parte Que es un puente Que realmente no dice Gran cosa más que acompañar La parte instrumental Pero de todas maneras Vamos a escucharlo Y back in the now De regreso en el ahora Es como termina diciendo En este puente A partir de ahí Repiten el coro Y en el último De ellos Dicen esta última frase Out of sight Aunque en algunos otros lados También dice que dice I've hit the sack Como me he ido a dormir Pero al menos en esta página Tenemos que aquí dice Out of sight Out of sight Vamos a ver Aquí está Estamos viendo Vamos a escuchar Esta última parte Out of sight Fuera de vista Fuera de la vista De todo el mundo Out of sight Out of sight Y bueno Básicamente Esa es la letra De Back in black De ACDC Ahí la tienen Si les gustó este video Les agradecería Muchísimo Que me apoyen Con un me gusta Compartiéndolo Con alguna persona A la que crean Que le pueda gustar Y suscribiéndose A mi canal De YouTube Y no olviden Por favor Dejarme en los comentarios Que canción Y que artistas Quieren que analicemos En sus letras En este canal Thank you very much And see you next time I'll see you next time I'll see you next time